¿Cómo metemos todo esto? Mirad la munición que tenemos de esto. Bienvenido a casa, señor. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa, señor. Bienvenido a casa, señor. Bienvenido a casa, señor. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Tengo que... Bienvenido a casa, señor. Bienvenido a casa, señor. Maravilloso. ¿Tienes algo que decir? ¿No? O sea, tenemos un punto... ¡Muere, saqueador de mierda! ¡No! 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 Mi consejo... ¿Qué te pongo? Es que no salgáis, eh. Hola, amigo. Me alegro de verte. Mi consejo es que no salgáis, eh. Eh... Dejémoslo... En que... No salgáis. Sin más. Vuelve cuando quieras. Vuelve cuando quieras. Ok. ¡Vuelve! ¡Vuelve como mula esta zona! ¡Vuelve como mula esta zona! ¡Va a fallar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Motita sea! ¡Va a fallar! ¿La seguridad ahí era de...? Bueno... No sé quién es más que a roñar... Tanta agüita y todo... Ay, pero espérate, ¿eso quiere decir...? ¡Este agua es...! ¿O qué hace sin vergüenza? ¿Qué hace sin vergüenza? ¿Qué hace sin vergüenza? A la aventura aquí, en verdad... Agua limpia... Esto es bastante más de lo que hemos podido... Tener en... Mucho tiempo... ¿Qué hace sin vergüenza? ¿Qué hace sin vergüenza? ¿Qué hace sin vergüenza? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡No! 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 Acabamos De ir, de vender Y ya estamos como para vender otra vez ¿Te das cuenta? Coño y tu de donde vienes Me alegro de que haya pasado Si no es una cosa, es otra Bueno, tengo que irme volando Vale, vamos a ver Los bajas de laboratorio informan de un retraso en el próximo lote de agua ¿Y ahora qué? Algo sobre un reciente apagón Nos echan la culpa Esos ingratos, hijos de perra Necesitaba desviar temporalmente, temporalmente, la corriente mientras conectamos sistemas de seguridad adicionales Pensé que le gustaría saberlo, señor, lo del retraso Sí, claro Gracias Le dejaré tranquilo, señor Ojalá no hubiera que andar detrás de ti Bien, continúa Buena suerte, Bixly Confiamos en ti Ojalá yo también Vuelve al trabajo Bixly, podría darnos un respiro Yo espero que me asignen pronto otro destino ¿Ya te soltó Lion su discurso de agradecimiento? Entonces, no te importará que yo no te dé otro Gracias a ti y a tu coleguita por poner en marcha el purificador y convertir mi vida en un infierno Pero a los héroes del yermo, probablemente eso les dé igual Perdona, ¿quién eres? Disculpa, soy Bixly Es que estoy un poco estresado ¿No has visto lo que ponía fuera? Ya veo que estás hasta arriba de trabajo Todo el mundo está emocionado con lo del purificador Que si el proyecto pureza esto, que si el proyecto pureza lo otro Pero, ¿alguien se paró a pensar qué íbamos a hacer con tanta agua limpia? En fin, adivina quién tiene que comerse el marrón Otra cosa sería si contara con algo de ayuda Pero esta pequeña guerra con el enclave ha esquilmado los recursos de la hermandad Y para colmo, tengo que hacer de niñera de un montón de batas de laboratorio ¿Se puede ayudarte con algo? Dímelo ¿En serio? Bueno, pues hay muchas cosas con las que necesito ayuda Pero lo principal es lidiar con el papeleo y hacer entrar en razón a esos cerebritos Una tarea que podría hacer cualquier monaguillo Estoy seguro de que podría darle mejor uso a tu experiencia y talento ¿En qué puedo ayudarte? Varias caravanas de agua de Rivet City precisan ayuda con unos bandidos más organizados de lo normal Necesito que vaya alguien a investigar Y luego está Megatón Quieren más Acuapura Acabo de enviarles un cargamento Necesito que alguien vaya a ver qué problema tienen Grifón, toma algo con el agua pura ¿Qué puedes contarme sobre eso? No es que sea asunto tuyo Pero tenemos un acuerdo Él compra agua y yo se la envío Con las chapas y la tecnología con que me paga Financio las otras entregas de agua Envío a mis hombres con el agua a la autoridad del museo en el National Mall Grifón les paga y ellos me traen la pasta Por ahora funciona Lions no lo aprobaría Pero ya no me importa Necesito los recursos y desde luego hay abundancia de agua para ir tirando ¿Qué pasa con las caravanas de Rivet City? Ni me hables de Rivet City Esa gente se cree con derecho a cualquier cosa Siempre con el rollo de que son nuestros científicos y toda esa mierda Como si nos hubieran hecho un favor Creía que el acuerdo de seguridad que hicimos con ellos era un chollo Esperaba que ya se hubieran hecho cargo de escoltar las caravanas de agua Pero tengo a la oficial LePelletier quejándose de un sindicato organizado de bandidos Al final parece que no tienen huevos Necesito que vayas a visitar a la agente LePelletier y le eches una mano Pero si puedo contribuir con la seguridad de Rivet City Genial Espero que puedas resolverlo No podemos hacer esto sin ellos ¿Pero es que Megatón no está intentando mangaros el agua? No sé qué pensar Pero tengo a Lions encima Agobiándome con ello Por lo visto Megatón le envía cartas desagradables exigiendo cargamentos Les acabo de enviar suministros para una semana Un mes si la racionan Mira Si consigues arreglar lo de Megatón para que Lions me deje en paz Te lo compensaré ¿Pero qué puedo hacer con lo de Megatón? ¿En serio? Estupendo Siento no poder ofrecerte ayuda Por el momento todos nuestros recursos están ocupados Buena suerte Ah, y si tienes éxito Te obsequiaré con un detallito, por supuesto Ten cuidado ahí fuera Que nos hagan molestos para acabar regalando el agua, ¿no? ¿Por qué no lo vendes? Tengo unas cuantas preguntas sobre el funcionamiento del proyecto Pureza Desde luego Encantado de resolver tus dudas Como lo tengo, nada mejor que hacer ¿Dónde está la doctora Lee? Al parecer decidió emprender proyectos más interesantes al norte en la comunidad La verdadera razón es que no soportaba que los escribas mejoráramos su trabajo Es la clase de mujer que necesita controlarlo todo Le deseo buena suerte en el yermo Hay un largo trecho hasta la comunidad No puedo decir que la echaremos de menos Entonces, ¿sabes por qué la llaman Aqua Pura? Ah, porque no está irradiada ¿No se te ha ocurrido? Es de cajón ¿Cuánto tiempo crees que se tardará en purificar la pila? No creo que nadie sepa la respuesta a eso Aunque parece que será poco ¿Y no se te ocurrió dejar que la gente traiga botellas vacías y las rellene? Supongo que te harás una idea del caos que se formaría si dejáramos que todo el mundo se llenara su jarra Francamente, sería una pesadilla controlar a toda esa muchedumbre Y no tenemos ni el tiempo ni los recursos ¿Cuesta mucho embotellar toda esa agua o se hace mediante máquinas? Se coge una botella, se mete bajo el agua y... ¡Glug, glug, glug! ¡Ya está llena! ¡Asombroso! Pero tienes razón, una máquina vendría bien Sin embargo, todos los escribas están ocupados copiando la tecnología del enclave Por ahora, lo de la máquina embotelladora no es una de nuestras prioridades Quería preguntarte otra cosa, pero ya se me ha olvidado Hay otros asuntos en los que quiero hablar contigo ¿Te importa que te pregunte qué pintas tú en todo esto? En absoluto Total, hoy no creo que pueda hacer mucho más Pregunta Pareces cansado Ni me acuerdo de la última vez que conseguí dormir Aunque, a decir por la baba de mi escritorio Alguna cabezada debo de haber dado ¿Cómo acabaste en este trabajo? Acato las órdenes, pero no soy ningún pelota Para mí, la tarea de un escriba es saber leer la letra pequeña Por eso casi nunca me ascienden Creo que el Elder Lion se hartó de que la gente siempre estuviera cuestionando sus decisiones Y como Rothschild y yo solemos ver las cosas con los mismos ojos Parece que nos eligieron para dar ejemplo a los que hacíamos demasiadas preguntas ¿A qué órdenes? Perdón ¿A qué orden de escribas perteneces? Bueno Esa es una larga historia Me interesa, continúa Empecé con las espadas Luego aumenté la potencia de unos rifles láser Algunos iniciados resultaron heridos Parece que no controlaban tanta energía Después pasé a los escudos A Bowditch no le gustó mucho que le demostrara que sus teorías sobre campos de fuerza eran un poco anticuadas Luego me transfirieron a las plumas Jameson se niega a aceptar cualquier hecho que contradiga sus optimistas opiniones Le gusta asignar personalidades contradictorias a las operaciones de campo Como en mi caso o el de Jerling, exiliado en esa dichosa biblioteca Creía que Rothschild y yo éramos de la misma opinión Pero resulta que él es feliz siguiendo ciegamente las órdenes del viejo, como los demás ¿Qué opinión te merece el del Lion? Prefiero no responder a esa pregunta Además simplemente tenía curiosidad Con suerte, a lo mejor avanzo algo con el trabajo Otro día sí me pego un tiro Creo que a lo mejor no voy Salve Quiero decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que me despidieran? Sabes, no me apunté a la hermandad para ser la chica de Nora Vale No, no me apunté a la hermandad para ser la chica de Nora Oye, pues casi que puedo ir al National Mall Noroeste directamente, ¿no? Pero antes, vamos a ir a Megaton No, no me apunté a la hermandad para ser la chica de Nora No, no me apunté a la hermandad para ser la chica de Nora No va a haber suerte, ¿verdad? Voy a tener que... Porque con sobrepeso no... Eso es una cosa maravillosa que tenía el Fallout 4. Sí, prefiero tirar esto. La sensación de seguridad puede ser efímera. Ah, hola. Tengo... Tres, dos, uno... Oli. ¿Sabías que... Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Lo que necesito es un cargador de electrones. Tres, dos, uno... Que vaya bien la caza. No te preocupes. No te preocupes. Vale, pues sí, te voy a vender esto. Y esto no. Ah, pues sí, esto sí. Que vaya bien la caza. Ya hacía que no te veía. ¿Qué tal te han tratado por ahí fuera? Pues fíjate que yo pensaba... ¿Quién es el que la diñó? Ah, la diñó el viejo, ¿no? No sé quién la diñó. Disfruta. Más te vale tener un cáncer por... ¿Vale? No sé quién la diñó el viejo, no sé quién la diñó el viejo, no sé quién la diñó el viejo. ¿Ya has terminado? Vale. Y aunque yo venda... Vale. Si yo por algún caso le he vendido todo... De todos modos se queda en mi casa. Sí. Me alegra ver que estás sano y salvo. Vale. No sé quién va. No sé quién la diñó el viejo. ¿Qué pasa? No sé quién va. No sé quién va. Ic Snip. No sé quién va. No sé quién va. No sé quién va. Ya tengo todo, ¿no? Todavía me faltan cosas A ver si está Ya tiene la célula ¿Quedan células? ¿Cargadores? Hola, ¿tenes cargadores? No te preocupes No 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 No